Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Bienvenido a su canal Vigilante Bilingües. Hoy, Viernes Santo, quise hacer un video sobre la Semana Santa, Semana Santa en inglés. Seas creyente o no, todas estas palabras te van a servir para pulir tu vocabulario. Quizás alguna la sabes, algunas no, ¿ok? También vamos a mirar su pronunciación. Entonces, comencemos con el primero, Ash Wednesday. Ash Wednesday significa miércoles de ceniza. Recuerda la pronunciación de miércoles. Entonces, puedes borrar esta D, haz de cuenta que esta D no está y haz de cuenta que esta E tampoco está. Separa la palabra en dos. Wednesday, Wednesday, teniendo en cuenta que la W es una U. U-ens-day, Wednesday, Wednesday, ¿ok? Haz Wednesday para miércoles de ceniza. Cross, cross sería cruz, una O tirando a A, cross, cross, ¿ok? Sería cruz. Para iglesia, esta U la vamos a hacer tirando a una especie de E. Church, church, church. No church, no church, church. Por la influencia que tiene la R sobre la U. Bueno, esta otra. Jesus Christ, Jesus Christ. Jesús, Jesucristo, ¿ok? Calvary, 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 calvary para calvario. Lent, lent, cuaresma, lent, cuaresma, ¿ok? Virgin, virgin. Hagan de cuenta que si éramos dos veces la E, tirando a E. Virgin, virgin, virgen, ¿ok? Miren esta aquí. Prior, prior. Hagan de cuenta que después de la R hay una U. Decimos prior, 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 ¿ok? Prior para oración. Prior, 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 oración. Vamos con esta otra. La última escena. The last supper. The last supper. O quítale la T. Recuerda que cuando tenemos dos consonantes juntas, se pierde la primera. The last supper. The last supper. No vamos a decir the last supper. No, the last supper. The last supper. Semana Santa, como tal, se dice Holy Week, Holy Week, Holy Week. O podemos decir Easter Week, Easter, Easter. Esta que tenemos por acá y se repite por acá también. Easter Week, Semana Santa. Ayuno. Fasten, 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 ¿ok? Este otro. Paul Sunday, Paul Sunday. Domingo de Ramos. Miren que no hago la M. Si voy a decir la palabra como tal, digo Palm, Palm. Pero, como tengo dos consonantes, así como lo hice acá, entonces no vamos a hacer una pausa para decir Palm Sunday. No, Paul Sunday. Paul Sunday. Listo. Paul Sunday para Domingo de Ramos. Esta otra, salvo la terminación de Day, se va a pronunciar igual. Monday, Thursday. Monday, Thursday. Fue ayer. Jueves Santo. Por lo tanto, Viernes Santo es God Friday, God Friday, God Friday. Otra vez, tenemos dos consonantes. Entonces esa D no vamos a decir God Friday. No, God Friday. God. Listo, God Friday. Y perdemos la D. Por aquí, Crucifixion, Crucifixion, Crucifixion. Hacemos pues el sonido de la X. No tiene pues mucha complicación. Resurrection, 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 Resurrection. Recuerden la terminación tion, que sería Shen, Resurrection, Resurrection. Ok, esta otra, tal cual está, The Passion of Christ. The Passion of Christ. Aquí como si terminamos y no hay otra palabra después de la pasión de Cristo, no tenemos otra palabra después de latentes. Ahí se hacemos la T. The Passion of Christ. Passion of Christ. Domingo de Resurrección, Easter Day. Easter Day. Easter Day, Domingo de Resurrección. Misa, Mass. Mass. The Mass, la Misa. Sacerdote, Frist. Frist. Hagan de cuenta que la E no está. Frist. Frist para Sacerdote. Pascua, Easter. Easter. Miren la unión de la E y la A que nos da una I. Cierto. Casi siempre en inglés va a ser así. Aunque tiene dos o tres excepciones. Ok. Y por último tenemos a Crown of Thorns. Crown of Thorns. Miren aquí, pego la O con la N, Crino, y no hago la F. Crino Thorns. Crino Thorns para Corona de Espinas. Listo. Aquí tenemos una consonante y otra consonante. No hacemos la pausa para decir Crine of Thorns. No, Crino Thorns. Ok. Eso es Corona de Espinas, ya lo había dicho. Entonces, espero que les haya servido este vocabulario, estos truquitos que les di en pronunciación. No olviden dar like, visitar mi canal Vigilante Bilingües. Hasta la próxima. Bye, bye. See you later. Take care.